La Feria Nacional de la Enchilada en su edición 2018 dio el banderazo oficial de inicio en donde las bandas RG2 y Los Halcones de San Luis serían los encargados de abrir esta festividad anual que se celebra en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí. Tras el protocolo inaugural a cargo de la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Yolo Xochitl Díaz López, acompañada de autoridades municipales, dieron las palabras de bienvenida a la Feria Nacional de la Enchilada 2018. Siendo 31 de marzo, las 20 horas con 5 minutos, vamos a dar formalmente por inaugurada la Feria Nacional de la Enchilada. Fuerte el aplauso para nuestra alcaldesa y en este momento... Acto seguido se realizó la tradicional quema de Judas como parte de las tradiciones del Sábado de Gloria y por parte de artesanos en la pólvora de la región, quienes dieron un espectáculo en la quema de figuras emblemáticas de las festividades de Semana Santa. La banda RG2 dio la apertura musical con quienes platicamos de la experiencia de abrir esta importante fiesta en Soledad de Graciano Sánchez. Muy contentos, la verdad es la segunda vez que nos invitan. Anteriormente el año pasado abrimos con Vagón Chicano, hoy con Los Halcones. Muy contentos, ilusionados de que a la gente le gusten nuestra música, un nuevo estilo, chavos, soledenses, de la pila. Esperemos les haya gustado y mis compañeros también se sienten bien. Agradecidos con la gente del ayuntamiento por invitarnos y pues es un orgullo estar abriendo la Feria Nacional de la Enchilada y pues muy orgullosos. Porque grabamos aquí, el productor es de Monterrey, Jorge Leal, el Chapas, nos están mandando las rolas. Son 15 rolas, falta que nos entregue dos canciones y arrancamos con el primer sencillo posteriormente. Ya que tengamos el material discográfico vamos a seleccionar primer sencillo, segundo y tercero para hacer un videoclip y esperamos a ver el agrado de toda la gente. Tuvimos el honor de abrirle a Invasores, la Feria de Pozos, a Lupillo Rivera, a Julián Álvarez aquí en la Feria, a Intocable en la Feria de la Cantera, al Recodo. Esperemos sigan más cosas buenas para nosotros y que sea el gusto de la gente que nos coloque más arriba. Los Halcones de San Luis también se hicieron presentes y con un nuevo disco bajo el brazo, material que próximamente estará disponible para todos sus seguidores, platicamos con ellos sobre este estreno y mucho más. Bien gustoso a nosotros estar abriendo este bonito evento en la Feria de la Encherada Soledad de Graciano Sánchez. Bien gustoso a nosotros, de toda esta gente que siempre nos ha apoyado, más de 34 años de trayectoria de Los Halcones de San Luis. Nosotros, toda la generación nueva, les saludamos de parte de sus amigos Los Halcones de San Luis. Bien gustosos estar abriendo este evento tan importante. Tenemos el disco nuevo que vamos a estar presentando en esta ocasión. La primera vez que tenemos la fortuna de estar presentando un disco nuevo aquí en Soledad y pues bien gustosos. De hecho, ya tenemos el video nuevo que se llama La Única Estrella. Esperemos que lo apoyen y que les guste. Lo hacemos con todo el cariño del mundo. Las canciones inéditas es un bolerito que, bueno, es composición mía. Son tres composiciones mías y pues bien gustoso de que Los Halcones me hayan dado la oportunidad de que los haya logrado con esta agrupación. Así es que las otras canciones, bueno, pues apenas eso presita, apenas vamos a mostrarle al grupo, a la gente. Y pues bueno, poco a poquito en las redes sociales Los Halcones de San Luis van a estar checando lo nuevo, nuevo de Los Halcones de San Luis. Lo más nuevecito, es la única estrella, un covercito bien bonito. Y pues bueno, aquí en voz del señor Chuy Cervantes, la única estrella, lo más nuevecito que tenemos. EspectacularTV.com de parte de sus amigos Los Halcones de San Luis. Ahí estamos. Es así como la Feria Nacional de la Enchilada 2018 da inicio a sus actividades feriales con espectáculos de gran calidad hasta el 9 de abril. Cabe destacar que los juegos mecánicos, así como los estacionamientos públicos seleccionados, serán de manera gratuita para los visitantes. Para más información de los espectáculos visita www.espectacularTV.com y no olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!